Rápidamente y por respeto a la audiencia, dado que ya estamos todos aquí, vamos a empezar. Entonces, primer paso, voy a comentarles un poquito acerca de mí. Mi nombre es Adrián, trabajo como CEO del NeuroLibership Institute en Perú y en Bolivia, que es una organización líder en el mundo. Y bueno, fundé a una compañía que se llama Peak Performance, que hoy en día entrenamos más de 22.000 ejecutivos. Hoy, por hoy en este momento, estamos entrenando 4.000 ejecutivos en este momento de manera remota online, lo cual es zona logística. Los invito a seguirme en redes, ahí están mis nombres. Acerca de mí, también soy un apasionado de la educación y lo que buscamos es llevarles ciencia y aprendizajes aplicables, tácticos, estrategias, que en esta cuarentena les puedan sacar el máximo provecho a este tiempo. Y con ese propósito es que empezamos estos conversatorios con múltiples líderes de industria. Muy bien. Acerca de, bueno, ya todos sabemos que trabajamos con múltiples compañías de todos los sectores y justamente a muchos de estos ponentes vamos a traerlos a estos espacios para que puedan compartir con nosotros todo lo que han aprendido en este camino de crecimiento constante. Y vamos a empezar hoy con, en este caso, con Jorge. Mientras, a ver, un minuto por favor. Manuel, ¿ya estás ahí conectado, operativo, para escuchar tu audio? Sí, ¿me escuchan bien? Ya, sí, genial. Ahora sí se escucha bien. Sí, perfecto. Perfecto, entonces vamos a empezar en este momento el conversatorio con Manuel, quien, como les comentaba en el esquema del conversatorio, van a hablar un poquito acerca de ellos, de su compañía, su historia, como llegaron ahí, algunas buenas prácticas y luego vienen las preguntas. Así que sin más, empezamos a la vena, su valor al 100%. Está con usted, es un honor. Manuel, Manuel trabaja como director de Recursos Humanos de Comatsu Mitsui, una compañía muy importante en el sector de minería y que hoy en día nos traen prácticas realmente increíbles, muy aplicables para este espacio de aprendizaje. Así que máximo provecho y full atención a todos los participantes. Manuel, the floor is yours. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Un placer estar con ustedes y espero que todo esté muy bien y cuidándose junto con sus seres queridos. Bueno, yo soy Manuel Alameda, tengo varios años ya trabajando en temas de Recursos Humanos en la banca y ahora en la industria. Ya tengo casi ocho años en Comatsu Mitsui, la cual es una empresa orientada principalmente a la minería y construcción. Ustedes pueden ver ahí la primera pantalla, que ustedes pueden ver los camiones mineros, los cuales definitivamente nunca los vamos a ver en las pistas o en las avenidas, porque son de aproximadamente, cargan 400 toneladas, 300 toneladas, y los arman en las minas principalmente. Un camión de estos puede llegar a costar entre 4 a 5 millones de dólares, así que ya se imaginan el volumen de activo que puede tener una empresa o una mina con respecto a esos camiones. A nivel mundial, Antamina tiene la mayor cantidad de camiones Comatsu en el mundo, así que es un récord acá en el país. Comatsu Mitsui va a tener el próximo año 25 años en el Perú. Sabemos y somos totalmente conscientes que no somos los primeros. Nuestro principal competidor ya tiene casi 100 años en el Perú. Estamos muy de cerca, pero definitivamente es una muy buena empresa con la cual seguimos con mucho respeto y también admiración, porque son muy buenos profesionales. En el mercado somos principalmente dos los actores en temas de tecnología de minería, los que tenemos principalmente servicios de las principales minas del país. Somos casi 2.000 personas a nivel nacional, 2.000 familias, con las cuales están día a día trabajando con nosotros. El 50% está fuera de Lima o de Callao, y muchos en las faenas mineras, en los proyectos cumpliendo rosters, los 8x6, 10x10, los cuales por la coyuntura actual, y algunos de ustedes ya lo han escuchado, definitivamente no se van a volver a dar. Pasaremos a rosters de 28x14, 20x20, trabajando 12 horas diarias. Es un ritmo de trabajo totalmente diferente a lo que normalmente podemos vivir personas que hemos trabajado siempre en temas administrativos. El trabajo en proyectos mineros es diferente. Es de todo el día, de compartir, de estar cerca, de estar cerca a tus compañeros, alejado de tu casa, por varios días y por varias horas. Por eso es que la cercanía con nuestros colaboradores es muy, muy relevante e importante. Justo Adrián me hizo una pregunta hace unos días, bueno, hace unos días, y hoy día de la mañana me la recordó, la cual me decía, oye, y ahora en esta coyuntura, ¿cómo están haciendo? Y si me ayudas, Adrián, con la siguiente lámina, donde la voy a responder. Ajá. Ahí justo lo hemos dividido en una pequeña rueda en la cual podemos ver que hoy día, ¿no? En la coyuntura en la que estamos todos, nosotros definitivamente hemos tenido que parar operaciones. No al 100%, gracias a Dios, pero sí nuestros principales clientes mineros, por la incertidumbre, por los nuevos protocolos, por las nuevas condiciones que debemos tener, que hemos tenido que parar, y definitivamente eso ha hecho que nosotros nos enfoquemos mucho más en temas de salud y bienestar. No digo que antes no lo hacíamos, lo hacíamos y lo hacíamos bastante bien y muy responsables, pero ahora el cambio de los protocolos, las pruebas rápidas, las pruebas moleculares, el cimiento psicológico a la gente, el tema del bienestar, si alguien sale positivo, qué hacer, si alguien es contacto, contacto, nuestras decisiones sociales, en el día a día, nuestro médico ocupacional, el fortalecerlos mentalmente o psicológicamente con líneas de ayuda, estar cerca, ¿no? Y ser muy empáticos con la situación, porque eso no significa que ellos nunca más van a volver a trabajar ni van a estar aislados o con una enfermedad. Entonces, también trabajar con el resto, ¿no? El tema de la estigmatización, de la no discriminación, es algo que sí hemos hecho constantemente, hemos recordado. Por ejemplo, hoy día hemos lanzado un webinar que vamos a hacer la próxima semana con un epidemiólogo reconocido, que no solamente es para el colaborador, sino para que el colaborador junto con su familia a través del celular o de su laptop o de su computador pueda tener una charla de 45 minutos con preguntas, respuestas, cómo me contagio, qué es ser un contacto, qué pasa si soy asintomático. Hay tanta noticia en el día que las personas se pueden confundir. Entonces, lo que queremos es que estén tranquilos, ¿no? El hecho de que alguien salga positivo, le ha sido contacto, ¡eh, tranquilo! Esto es algo que lo podemos manejar, hay que cuidarse, hay que usar la mascarilla, hay que guardar las distancias. Entonces, decirle, eso es algo importante, pero no se defiende el mundo, no es algo grave. Te ayudamos a que lo puedas pasar este bache. Igual, el tema del trabajo remoto, y eso sí es una anécdota que los comparto con ustedes, si alguno trabaja o conoce japoneses, el tema del trabajo remoto no es algo que esté en su mentalidad, no es algo que a ellos les diga, sí, vamos a trabajar remotamente. No, los japoneses normalmente tienen una palabra que se llama genba, ¿no? que tienes que estar donde suceden las cosas, tienes que estar donde reviente el cuete, donde se hacen los negocios, tienes que estar cerca de la gente. Entonces, el trabajo remoto no era algo que mucho, era difícil de venderlo, difícil de promoverlo, pero definitivamente con lo que ha llegado, el trabajo remoto es nuestro pan de cada día, ¿no? Yo me ponía desde mi casa, voy un solo día a la planta a la semana, y estamos así 600 personas a nivel nacional, y haciendo cosas diferentes, también capacitaciones, charlas de liderazgo, estar cerca, estamos a punto de lanzar un tema de pausas activas remotamente también, ¿no? Porque a veces el tema de no tener un horario como antes, o que te empuja a tener paradas regularmente para conversar con alguien, o ir a tomar un café con alguien, o salir a la planta o dar una vuelta, hace que capaz trabajes 10, 12, 8, 5, 6 horas consecutivas frente a una pantalla, ¿no? Y a veces, y eso no es saludable, ¿no? Entonces, todas esas cosas también estamos revisando. El tema de los gastos, estamos siendo muy cuidadosos con respecto al tema de licencias con goce, que hemos, que muchos de nosotros la hemos pasado, y que estamos viendo la compensación de los mismos, ¿no? Que es a través, principalmente nosotros, a través de capas de vacaciones. Hemos bajado nuestras provisiones de vacaciones considerablemente, y en convenio con nuestros colaboradores adelantados las vacaciones de este año, y una partecita del próximo año. Entonces estamos en mucha cercanía con nuestra gente. Nosotros tenemos tres sindicatos, y para hacer estas medidas de compensación hemos tenido que conversar con ellos. No es que no lo hiciéramos, es más, lo hacemos una vez al mes, nos juntamos religiosamente, pero hay que explicar con más detalle, ¿no? Que ese es un momento en el cual todos estamos en el bote, y todos tenemos que de alguna manera remar para la misma dirección. Tanto así que teníamos una negociación colectiva que iba a empezar en abril, y el sindicato más grande que tenemos, ellos decidieron no presentar pliego. Dijeron, no, no vamos a presentar, porque sabemos, y es la parte que dije hace un momento, ¿no? La empatía, ¿no? Somos empáticos con la situación de la empresa, sabemos que están haciendo todo lo posible por mantenernos, la operación no está al 100%, estamos ahora al 50%, entonces hemos decidido no presentar pliego, mantener las relaciones, pero sigamos comunicando, ¿no? Ellos son un brazo extendido de lo que nosotros tenemos en las operaciones. Y muchas de las cosas que se vienen o que vamos a hacer definitivamente son ya el tema de entrevistas, inducciones, todo es virtual, tenemos un modelo de entrenamiento virtual que hemos tenido que mirarlo, porque no todo lo que teníamos era virtual, y hasta es asombroso cómo la necesidad de hacer cosas diferentes, ¿no? Cómo puedes capacitar con respecto a arreglar un motor, un componente, virtualmente. Un ingeniero desde otro lugar del mundo estaba capacitándonos de cómo poder configurar un nuevo motor que acaba de llegar al país. Entonces, esa clase de situaciones hace realmente que digan que con situaciones difíciles, medidas nuevas, medidas innovadoras que te hacen ser más grande como profesional, como ser humano, y definitivamente como padre de familia, como jefe, como gerente, como dueño de la empresa, como amigo, como esposo, como padre. Manuel, y es súper interesante lo que todos los que nos comentan y en ese sentido, ahí yo te quisiera lanzar una primera pregunta, ¿no? Que fue la audiencia, que es acerca justamente de varios roles, ¿no? Hoy en día tenemos roles como gerentes, roles como padres, familiares, esposos, amigos, soporte a la comunidad, etcétera. Para ti, en términos del rol de líder, de gerente corporativo, ¿cuáles son los insights que debe tomar en cuenta hoy en día un gerente corporativo a nivel estratégico para poder ayudar a que su equipo mantenga el enfoque también, no solamente del bienestar de ellos, sino de la compañía, ¿no? Porque hoy en día creo que muchos esfuerzos, muchas compañías han hecho por ir hacia los colaboradores y me parece perfecto, pero también hay otra parte importante, es el negocio. ¿Qué consideraciones crees que un gerente corporativo de recursos humanos que nos puede estar escuchando a alguien del área de recursos humanos, gestión del talento, o un gerente en sí debe tener al momento de liderar en estos momentos tan retadores? Mira, no sé si solamente es un tema para un gerente o un empresario, ¿no? Yo creo que definitivamente hoy en día algo que debemos tener muy, muy, muy cerca es el tema de la empatía, ¿no? porque definitivamente yo tengo un equipo de personas que son variopintos, son madres de familia, o viven solos y la cuarentena los agarró solos, ni roommate tienen, entonces las pasan solos, otros que de alguna manera viven con sus padres o tienen padres enfermos o padres ancianos, entonces el tema de la empatía, de saber y saber exigir de acuerdo a sus a sus posibilidades, ¿no? A veces yo recuerdo que han existido momentos fines de abril, por ejemplo, duros para nosotros porque teníamos que hacer varios reportes para dar la planilla y todo y teníamos que conversar y decirle ¿a qué hora lo puedes hacer? Porque sé que como antes normalmente trabajabas de 8 a 5 y perfecto, pero ahora o cocinas o limpias o vas de compras o cuidas o estás en las clases virtuales con tus hijos, entonces poder cambiar nuestra manera y eso es ser empático, ¿no? Y a veces conversamos con los gerentes y con otros decirle empáticos con los clientes, no te pueden pagar actualmente, entonces no los vas a perder o no los vas a poner en la lista negra porque no te pagan, tienes que ser totalmente empático y decirle ¿cómo me puedes pagar? o ¿cómo podemos arreglar? Igual nosotros también tenemos responsabilidades que cumplir y también hemos sido empáticos y nos hemos puesto, nos hemos transparentado ante nuestros trabajadores con respecto a qué es lo que podemos hacer ahora, cómo lo vamos a hacer, entonces yo más que un tema de un gerente, creo que es un tema de un ser humano, los dos empáticos en nuestra coyuntura mucho, mucho más que antes, sí, totalmente de acuerdo y en ese sentido a nivel de estándar, ¿cuál es el estándar con el cual deberíamos encarar hoy en día esta situación? ¿cómo le podemos sacar este máximo provecho a esta situación? ¿qué crees tú que podríamos estar haciendo y que a veces uno observa o escucha con empatía pero también siempre hay algo que mejorar dentro de esa misma empatía que se conecta y cosas que hoy en día mucha gente tal vez me está haciendo también, tal vez los horarios, tal vez la alimentación, tal vez la forma de conectar con su equipo, tal vez el feedback, ¿qué cosas crees que se podrían mejorar? Mira, algo que yo puedo recomendar y te lo digo también con mucha humildad es que yo para poder ser atinado o ir directo a lo que la gente necesita es preguntar. Así es. No puedo tomar la decisión sentado en un escritorio o conversando con mi par o con mi jefe diciendo sí, a la gente la verdad que lo que necesito es que le mandemos tus sillas. No necesariamente es así, capaz hay otras cosas, capaz es su horario, perdón, a la decisión nutricional, a la decisión psicológica, nosotros hemos hecho muchas, muchas encuestas de esos días con la finalidad de poder darle al bull, ¿no? Las cosas que la gente necesita. y hoy en día en ese sentido ¿qué tan importantes son las métricas, ¿no? Para muchos negocios han dejado de lado en algunos aspectos las métricas, las están mirando pero no tanto en este momento. ¿Cómo crees tú que debería existir ese balance, ¿no? Entre las métricas y el comprender, ¿no? O el empatizar. Mira, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Si yo no lo mido no lo puedo mejorar y definitivamente si no me gusten las métricas que están saliendo, la falta de conectividad, la falta de respuesta, las demoras, tengo que saberlo, ¿no? Tengo que seguir midiéndolo. El tema de desempeño, por ejemplo, ahora que es el gran reto, ¿no? ¿Cómo mides el desempeño que trabajas en su casa, ¿no? Es. ¿Cómo lo haces, ¿no? Y ahí hay dos cosas pues muy valiosas, ¿no? Uno es la confianza, tienes que confiar en tu gente definitivamente y la flexibilidad porque definitivamente no todos son productivos a la misma hora, no todos tienen la misma carga familiar, no todos tienen los mismos beneficios que tenemos algunos. Nosotros hemos hecho encuestas para poder saber la posibilidad del rato de contagio que puede existir en nuestra gente y nos hemos dado con la sorpresa que tenemos gente que trabaja con nosotros que el lugar donde viven no tienen agua potable, que el lugar donde viven comparten la casa con nueve personas y son probablemente tengan que podrían contagiarse porque todos salen a trabajar. Entonces, esa clase de situaciones hace que uno al preguntar pueda ser mucho más consciente de la situación de nuestros colaboradores y poder ayudarlos, ¿no? Por eso existieron todos los webinars. Hace poco, por ejemplo, la gente que viene a trabajar nos decían, Manuel, la verdad que yo vengo a trabajar pero no encuentro mascarillas, ¿dónde venden en las calles mascarillas? Y lo que hemos hecho es comprar mascarillas que a todos los que vienen a trabajar tenemos una caja de mascarillas con un alcohol gel y llévalo a tu casa porque es la manera de poder seguir cuidándote a ti y a tu familia para que tú puedas seguir viniendo a trabajar los siguientes días porque si te contagias ahí es asintomático, el protocolo nos dice 14 días no puedes venir a trabajar, es venir a trabajar. Entonces, estar muy atento, estar muy cerca, seguir midiendo, seguir preguntando y ser empático es lo que desde mi consejo o mi experiencia les puedo transmitir. Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por tus insights y te vas a quedar con nosotros para luego ir al panel de conversatorio entre todos. De hecho, está súper rico. Creo que para todos los participantes ya desde ya en el conversatorio en cinco minutos haber aprendido mucho de lo que estamos haciendo en una compañía transnacional como Mitsui y ahora le damos el pase a Jorge Vildoso, excelente líder, excelente persona que también tiene un lado coach muy bien desarrollado, hace un propio libro tiene y que es un gusto que nos acompañe hoy en día a todos nosotros. George, es un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco primero acerca de ti. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás Adrián? Muchísimas gracias, buenas noches con todos y antes que nada desear que todos se encuentren muy bien de salud y salud en todo sentido, ¿no? Este, no solo física, ¿no? Sino emocional también. Creo que en estos momentos es lo más importante. También quiero agradecer y felicitar a Manuel, creo que así se llamaba el panelista anterior, muy buena su experiencia, yo vengo también de una empresa industrial, no trabajo también en una empresa que tiene industria, entonces encuentro bastantes similitudes y aprendizajes en lo que nos ha comentado. Yo soy gerente de Capital Humano de Arca Continental Lindley, ¿no? Para los que no conozcan de repente el nombre, nosotros, bueno, somos los que vendemos Inca-Cola, Coca-Cola, ¿no? A nivel nacional. Sí, o sea, también he incursionado hace poco en lo que es el coaching ejecutivo, pero más me gusta definirme últimamente como un optimista y un entusiasta de todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿ok? Hace poco también tuve la oportunidad de escribir un libro, de ser coautor de un libro justamente con una persona que es mi mentor, ¿no? Que me ayudó a incursionar en estos temas del coaching, ¿no? Y bueno, me pueden encontrar en redes ahí con algunas publicaciones. Sí, ya saben, al igual que todos los ponentes, cianos también a Manuel. Tengo un playlist de música ahí en Spotify si quieren relajarse un poco. Ya pronto el podcast. Bueno, este, yo soy papá, tengo 42 años y trabajo hace 8 años en esta empresa, en Arca Continental Lindley, siempre en, siempre en recursos humanos, siempre en capital humano como le llamamos nosotros. y eso es, este, ¿podemos pasar al tema o tienen algo más? Sí, te compartí el control también por si acaso o te ayudo con las dispositivas como gustes. A ver, pruebo y si no te pido ahí tu ayuda, por favor. Excelente. Bien, lo que le quería compartir es algo que yo estuve viendo, digamos, porque estamos muy, nosotros ya, un poco preocupados sobre cómo es que se viene, o sea, la nueva normalidad, ¿no? O sea, cómo vamos a operar de aquí en los siguientes meses, en los siguientes años. O sea, en otras palabras, estamos bastante preocupados por el futuro también, ¿no? Creemos que todo aquello que trajo hasta donde estamos no va a ser lo mismo que nos va a llevar hacia donde queremos llegar, ¿no? Entonces creemos que todas nuestras creencias, toda nuestra experiencia, exitosa o no, la verdad que ante este nuevo contexto, hasta esta nueva coyuntura, tal vez no nos alcance, ¿no? Entonces estamos preocupados mucho por ver cómo vamos a salir de esto, ¿no? Cómo nos vamos a transformar, cuáles son los aprendizajes que nos tenemos que llevar de esta situación, que no son pocos, ¿no? Entonces, por eso les quería hablar de este, de un tema como el aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje, en este caso, organizacional, ¿no? Llevado a aquello que nos sirve, digamos, para mejorar, en este caso, el desempeño de una organización, pero también que nos sirva para crecer a nosotros mismos como personas, ¿no? Nosotros hemos identificado cuatro grupos de habilidades que sentimos que van a ser más importantes desde nuestra experiencia en los siguientes, este, en los siguientes, en el futuro, digamos, ¿no? Uno definitivamente es el mindset digital, que no creo que tenga que explicar mucho, ¿no? Creo, creemos que va a ser algo súper importante continuar desarrollando lo que es el pensamiento crítico, sobre todo en un entorno en el que hemos visto que estamos siendo constantemente bombardeados por una cantidad muy grande de información, o sea, tenemos inputs de todos lados, ¿no? Tenemos acceso a medios 24 horas al día, en realidad, 24 horas al día, ¿no? Entonces, esa capacidad de filtrar, de quedarnos con aquello que realmente es constructivo o que podamos usar de manera productiva, digamos, sentimos que es una habilidad que tenemos que seguir desarrollando, ¿no? Y que nosotros la llamamos como pensamiento crítico, ¿no? ¿Con qué me quedo? ¿Qué cosa es útil y productivo? Pero también creemos que vamos, va a tomar mucha relevancia y nos hemos dado cuenta en esta etapa justamente de la pandemia, la solidaridad o la colaboración, ¿no? Nos hemos dado cuenta que la colaboración, en los momentos en que hemos tenido más problemas para, por ejemplo, llegar a los puntos de venta, este, trabajar con nuestros bolgueros, ¿no? Los casos de éxito que hemos registrado en esta etapa siempre han sido porque hemos conseguido colaborar con nuestro cliente y obviamente colaborar también con nuestra, a la interna dentro de la compañía, pero también colaborar con nuestros proveedores, ¿no? Para poder seguir haciendo sostenible este negocio en las condiciones actuales, ¿no? Y poderle dar un sustento a todas las familias que dependen de nosotros. Entonces, para la colaboración consideramos muy importante el desarrollo de habilidades sociales y emocionales y también, por supuesto, la adaptación y la flexibilidad como un conjunto de habilidades importantes para poder salir adelante, poder adaptarnos, poder reinventarnos, ¿no? En ese sentido, ahí, este, Adrián, sí, creo que mejor me ayudas. A ver, sí. Perfecto, ¿no? Creo que, este, creemos que hay cuatro pasos estratégicos, ¿no? Que deberíamos seguir para pensar en este famoso reskilling, ¿no? En este famoso, este, reencuadre de habilidades, ¿no? De cara al futuro. Uno es, tenemos que ser muy buenos identificando aquellas habilidades críticas que requerirá el nuevo modelo de negocio, ¿no? Hoy, por hoy, al menos en nuestra compañía, todavía esto es un work in progress, ¿no? O sea, lo seguimos, lo seguimos, este, definiendo, ¿no? Lo seguimos, este, adaptando. Pensar en entornos de aprendizaje a medida para desarrollar estas habilidades críticas, como voy a explicar dentro de un rato, la forma, la forma que, lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar más allá y eso incluye a las formas que teníamos de aprender, ¿no? De entrenarnos, de adquirir conocimiento, ¿ok? Creemos que lo más importante es tomar acción, ¿no? Empezar ya, ¿no? Empezar ahora, empezar a testear, empezar a iterar, empezar a probar. Y algo muy importante del lado del capital humano, este, que nos hemos dado cuenta es ante, estamos en una época de austeridad en muchas empresas, ¿no? Pero el proteger el presupuesto de aprendizaje o relacionado al aprendizaje lo consideramos algo súper, súper importante. ¿Ok? Adelante, Adrián. Sí. Perfecto. Una cosa que nos hemos dado cuenta es que la ventaja de alguna manera es que hoy las personas disponen de una gran variedad de contenidos y formas de aprendizaje, ¿no? Están siempre las consultoras que nos traen novedades, que tradicionalmente nos traen novedades. También están las escuelas, las escuelas corporativas, las universidades corporativas, ¿no? También están los centros educativos tradicionales, las universidades, ¿no? Pero hoy día cobran más relevancia la educación, digamos, las MOOC, ¿no? La educación online, ¿no? Todas las fuentes de contenido, ¿no? Y pero no solamente las fuentes de educación online conocidas, ¿no? Sino que también hay otras fuentes de generación de contenido de la cual también podemos generar aprendizajes o experiencias, ¿no? Como por ejemplo lo de Spotify, ¿no? Para mí es una plataforma que está ganando relevancia últimamente, sobre todo por la cantidad de podcast, por ejemplo, que yo soy un podcastero adérrimo, ¿no? Fuerte, heavy user, de verdad, de los podcast, y la verdad que Spotify está creciendo bastante, particularmente en esa plataforma, ¿no? Es una plataforma de podcast que es una forma de transmitir justamente contenido, YouTube, ni qué decir, ¿no? En fin, ¿me ayudas por favor? Sí, pero a la hora de, digamos, de establecer o de pensar o de repensar una estrategia de aprendizaje efectiva, siempre hay que tener en cuenta algunos habilitadores, ¿no? Independientemente del formato que escojamos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿el aprendizaje cómo va a ser? ¿A partir de una parrilla de cursos o siguiendo objetivos individuales de desarrollo, ¿no? Tenemos el aprendizaje individual o en solitario versus el aprendizaje colaborativo y sistémico, ¿no? Si le damos importancia a los conceptos teóricos o si le damos más importancia a la aplicación práctica, ¿no? En proyectos, por ejemplo, ¿no? Si el entrenamiento o la capacitación debe responder a un calendario preestablecido o debe ocurrir cuando la persona lo necesita. Si debe estar focalizado en cumplir una agenda y un plan que responde a una necesidad de repente corporativa o debe estar más focalizado en cumplir con la expectativa de aprendizaje de la persona, ¿no? Si debe estar enfocado en discursos de innovación o debe estar más enfocado en experimentar y en generar aceptación o aprendizaje a través del error. Si los participantes deben tener un rol solo como receptor de información o deben ser más protagonistas y si el aprendizaje se da una sola vez en la vida y para siempre o si consideramos que el aprendizaje es algo continuo y que tiene un crecimiento o una mejora continua en espiral. ¿Me ayudas, por favor? Sí, súper interesante esto que muestras porque en realidad se va claramente y un grupo de empresas que siguen apostando por lo tradicional y otro grupo que va más por lo que se necesita hoy en día, ¿no? Sí, y mira, yo creo que con este tema de habilitadores en realidad como estamos ahora expuestos a una mayor cantidad de medios o canales si quiere decirlo para generar ese aprendizaje de todas maneras siguen siendo algunos habilitadores básicos que tienes que tomar en cuenta a la hora de escoger uno u otro canal. Así es, totalmente acuerdo. Totalmente acuerdo. ¿No? Entonces, y justamente a eso me refería, ¿no? A la hora de analizar esta oferta tan grande que tenemos actualmente es importante reconocer lo que valoramos, ¿no? Para elegir correctamente la herramienta que nos va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, a nivel de customización, ¿no? ¿Qué nos conviene, ¿no? Comprar un programa entre comillas enlatado, ¿no? Algo que simplemente lo compramos y lo replicamos, ¿no? O tenemos que irnos a un programa full a medida, o sea, súper ad hoc a nuestra necesidad, ¿no? O tal vez podemos tomar un mix, ¿no? En la parte de experiencia, este, si digamos, si es una capacitación one way donde soy 100% o, digamos, si es una capacitación más vivencial, ¿no? Depende qué es lo que quiera reforzar, ¿no? Qué es lo que quiera desarrollar o si conviene que sea un mix, ¿no? Tenemos también lo que tiene que ver con sincronicidad, ¿no? O sea, si la capacitación va a ser 100% demand, ¿no? O sea, a pedido o, este, digamos, cada uno avanza a su propio ritmo, ¿no? O si todos tienen que avanzar por igual, ¿no? No avanzamos si no, este, si todo el mundo no se homologa en el mismo nivel de conocimiento o aceptamos que algunas personas van a tener un avance mayor que otras y de repente podemos buscar ahí que hay una complementaridad entre ellos, si nos referimos al proceso podemos ver si la capacitación o el entrenamiento se va a dar a través de un curso, si debe ser una pastilla de un one shot o si es un programa como tenemos en algunas universidades corporativas. Adelante. Súper interesante. Súper interesante porque esto además aplica a todo tipo de negocio, ¿no? Al cual, ¿no? Y ante esto, pues la oferta es grandísima, ¿no? O sea, y en los últimos meses han aparecido una cantidad de herramientas, plataformas y aplicaciones muy grandes, ¿no? Podemos pasar. Bien, entonces ahí tomando, básicamente por tomar un modelo, ¿no? Que es la taxonomía esta de Bloom para el aprendizaje, lo que nosotros valoramos realmente es para desarrollar un aprendizaje, digamos, hemos aprendido, hemos entendido que es importante que el aprendizaje esté orientado a desarrollar la mayor cantidad de habilidades cognitivas posibles, ¿no? Entonces, haciendo, o sea, hay conocimiento que necesitamos simplemente recordarlo, ¿no? Es retener algo en la mente sin necesidad de entenderlo, ¿no? La clásica de aprenderte de memoria la fecha de una batalla, ¿no? O sea, en principio necesito saber simplemente que fue el 7 de junio, ¿ok? La batalla de Arica, ¿no? Pero en la medida que yo me voy, yo voy yendo de un conocimiento simple, de repente algo superficial o un componente o un conocimiento aislado, ¿no? Y voy avanzando a tener que empezar a resolver problemas de repente más complejos o tener que profundizar en algún tema o lo que quiero entender está integrado, mezclado con otros conceptos, ¿no? En ese avance pues las habilidades cognitivas que voy a desarrollar van a ir pasando de recordar a entender, ¿no? Que ya me implica darle significado a los conceptos adquiridos, o sea, ya le doy un significado al concepto adquirido, ya sé que el color rojo implica peligro o que no estoy llegando a un objetivo, ¿no? Pasando luego a la aplicación que es ¿para qué me sirve este concepto? ¿no? Este concepto me sirve para saber que de repente que no estoy llegando a la meta, ¿no? Ese color rojo me dice ¡Oe, alerta! Tienes que ver qué cosa está haciendo que no estemos alcanzando la meta o el resultado, ¿no? Y esto tradicionalmente me va a llevar o naturalmente me va a llevar a analizar, ¿no? A entender que tengo un problema y que ese problema probablemente esté compuesto de diferentes conceptos, ¿no? Y el análisis me va a ayudar a mí o es la habilidad cognitiva que me ayuda a mí a descomponer este problema en diferentes partes y establecer relaciones entre cada una de ellas, ¿no? Para ver si existe alguna tendencia, si existe causalidad o hasta para hacer alguna inferencia, ¿no? Pasando luego al evaluar que es otra habilidad cognitiva, ¿no? Que ya es darle un valor a esos conocimientos, a esas actitudes, ¿no? Que hemos identificado o a esas relaciones. Esto me permite luego priorizar, ¿no? O me permite, digamos, diferenciar lo que es, lo que impacta realmente en la solución del problema o no, ¿no? O es algo que podría trabajarlo luego, de repente, en una segunda, en un segundo abordaje. Y por último, está la habilidad cognitiva del crear, ¿no? Que luego me permite a mí combinar todos estos elementos y conceptos y proponer una nueva idea, ¿no? Algo totalmente diferente, algo completamente nuevo. Y esto es súper interesante porque quizá para los que somos de áreas de aprendizaje o de capacitación o de gestión de talento no es más conocido para aquellos que no, esto es súper interesante porque en realidad es lo que estamos haciendo todo el tiempo, todo el día, ¿cierto? a nivel de organizaciones, desde los comités de crisis a las prácticas de gestión o de buenas prácticas, Pasamos por todos esos procesos y como dice Jorge, hay elementos que van adquiriendo y esto para todos los que estamos escuchando esto en la audiencia nos puede servir para entender también porque hay varios pains que nuestros equipos se den, ¿no? Muchas veces el equipo sabe pero no tiene un nivel de conocimiento profundo en el acervo en el coger ese concepto y implementarlo para crear e innovar soluciones en este concepto del COVID. Exacto. Oye, si por ejemplo la habilidad cognitiva del entendimiento no está bien desarrollada pues luego probablemente la aplicación o el análisis no va a ser tan adecuado, ¿no? Entonces, sí entender que hay una interacción entre todas estas habilidades, ¿no? Así es. Adelante, Adrián. Y entonces ahí lo que quise básicamente es darles algunos ejemplos, ¿no? Al recordar nosotros buscamos retener algo en la mente sin tratar de entender todavía, ¿no? Tenemos una parrilla de herramientas que la verdad yo como te digo o sea, soy súper curioso entonces trato de utilizar, ¿no? Si quiero recordar algo pues para qué digamos memorizármelo de repente si puedo entrar por ejemplo ahorita a un feedly o a un buffer donde voy a tener el contenido y yo voy a poder escoger realmente aquello con lo que me quiero quedar, ¿no? O lo mismo consumir algún podcast o algún tutorial o algún video, ¿no? Entonces estas herramientas realmente están disponibles para utilizarlas, ¿no? Adelante, Adrián. Y este es súper interesante lo que Jorge ha hecho porque en verdad lo que ha hecho es hacer un radar de todo lo que hay ahorita online y lo ha seleccionado y lo ha puesto por categorías de aprendizaje y es súper práctico para todos aquellos que queramos saber qué necesitamos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces para entender aparece por ejemplo la categoría ya de organizar información, ¿no? Donde algún viejo conocido por ejemplo es el Evernote, ¿no? Que nos permite tener, me permite a mí al menos tener todas mis notas organizadas por temas, ¿no? Por este, por palabras claves, etcétera, que luego facilitan, digamos, la búsqueda también, ¿no? En el aplicar, en la siguiente, Adrián, ¿no? Van apareciendo, por ejemplo, otras herramientas que nos ayudan, por ejemplo, la actividad colaborativa, ¿no? Que hoy día, este, a nosotros nos ha costado adaptarnos porque muchas, muchas de nuestras interacciones eran, nosotros utilizamos muchos materiales en nuestras reuniones, ¿no? Sobre todo en el área de capital humano para crear, diseñar, ¿no? Entonces, como que resentíamos mucho que el trabajo remoto no nos permitía hacer eso, ¿no? Entonces, ahí hemos descubierto una serie de plataformas que nos permiten hacer esa actividad colaborativa, ¿no? Que nos permiten seguir relacionándonos, por ejemplo, aprendiendo a través del juego que es tan importante, sobre todo para aplicar o para simular conceptos aprendidos, ¿no? Los mismos simuladores, etcétera, ¿no? Para la parte de analizar, igual, ¿no? Ya aparecen, ya aparecen, digamos, los SurveyMonkeys, los Mentimeters, todas las plataformas de Poll nos permiten, digamos, analizar y descomponer información y data, ¿no? Y junto con todas las demás, ¿no? En la parte para evaluación, también, ahí les presento otra plantilla de informaciones, aparecen ya las plataformas que nos permiten hacer quiz, cuestionarios, ¿no? Que nos permiten organizar la información o las correlaciones que hemos encontrado en la etapa de analizar para poderles dar un peso o una priorización ya con la intención de tomar alguna acción, ¿no? Y lo mismo para crear, ¿no? De hecho, estas plataformas de mural colaborativo son excelentes. Por ejemplo, yo particularmente no mucho el Mural, ¿no? Que nos sirve para la generación, por ejemplo, de prototipos, ¿no? Es súper interactiva, súper divertida, hasta, yo la he utilizado hasta para dar feedback, ¿no? Para hacer un feedback co-construido con mi equipo. Qué interesante para feedback. Y ahí te quiero hacer una pregunta ahí. Para ti, hoy en día, ¿cuáles son las implicancias en el feedback remoto? Porque, de hecho, para equipos de ventas, por ejemplo, no es lo mismo darle un feedback a la persona como era antes, a como ahora que está el hijo, está el papá, está la mamá, están todos ahí en la casa escuchando el feedback que le da, por ejemplo, un supervisor a su asesor. ¿Qué tips nos puedes compartir ahí, Jorge? O sea, igual, digamos, lo que se está, en mi experiencia te hablo, lo que es, nosotros siempre tenemos que respetar algunas reglas básicas, ¿no? El feedback, el feedback es un regalo, primero que nada, ¿no? O sea, yo otorgo un feedback con una intención, ¿no? Y esa intención es honesta, ¿no? Entonces, luego la persona, en realidad, yo no puedo controlar qué hace con ese regalo, ¿no? Qué hace con ese feedback, ¿no? Como cuando yo le regalo a mi esposa, le regalo un chocolate y a veces lo veo que lo deja, que lo tiene ahí y no se lo ha comido, ¿no? Porque en esa semana, en esa semana, quería bajar dos kilos, ¿no? Entonces, pero bueno, mi intención fue darle el chocolate, ¿no? Y ella lo tomó bien, pero no se lo comió en ese momento, ¿no? Entonces, yo veo así, al menos, el tema del feedback, el feedback es un regalo también, ¿no? Entonces, pero sí está la otra persona que lo aproveche. Entonces, ahí, con respecto a lo remoto, o sea, así hay condiciones que hay que, que hay que respetar, ¿no? Igual, es importante, digamos, coordinarte con la persona que va a recibir feedback, ¿cuál es el mejor momento que tienen el día para reunirse en un one to one, ¿no? En un espacio en el que puedan estar, en el que puedan estar los dos reunidos, ¿no? Y que tengamos toda la atención colocada el uno en el otro, ¿no? Porque el feedback es una oportunidad para justamente quitarnos el tiempo ciegos que naturalmente tenemos porque es imposible que podamos ver todo, ¿no? Entonces, qué mejor que el feedback para justamente quitarnos o eliminar esos puntos ciegos. Entonces, entonces la coordinación yo creo que ayuda bastante. Y luego el medio, ahorita estamos teniendo una conversación creo que súper buena a través de estas herramientas del Zoom, ¿no? nos permite tener un contacto visual menos, ¿no? Entonces, yo creo que respetando, digamos, como te digo, los temas de privacidad, entendiendo que el feedback tiene un beneficio y sobre todo respetando la honestidad que trae el feedback, no deberíamos tener, yo no le veo ningún problema a otro a pesar de estar, de no estar geográficamente juntos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay algunas reglas básicas, por ejemplo, de entender bien el contexto, de entender bien el porqué, el propósito, de utilizar las palabras, de preguntarlo y de siempre buscar la mejora continua o preinstalarla para que lo pueda recibir mejor. Jorge, súper valiosos tus ciencias, creo que esa, no sé cómo llamarlo, este mapa mundi que ha creado de aplicaciones con la taxonomía de Bluma, cualquier persona le puede servir. Ya saben, Jorge, ¿dónde pueden encontrar esa división que les has pasado? ¿Lo vas a postar en tus redes? ¿Se la pueden ver los participantes? Sí, claro, no hay no. Ya, claro que sí. Entonces, a todos los participantes que estén ahí súper activos y participando hasta el final del conversatorio, les vamos a compartir también este regalo que está saliendo de Jorge, que es como han visto un capo curioso y apasionado de la educación. Y también ahí la pregunta, ¿qué herramientas han usado ellos? Porque no creo que yo, no creo haber colocado ahí todas las que existen. Esa es la pregunta, sí, y si saben más, las pueden postear en este momento en el chat, va a ser súper interesante irlas viendo durante este conversatorio, ¿qué otras herramientas ustedes que tal vez no han visto ahí que hayan colocado Jorge y que podamos implementar? Muy bien, rápidamente, ahora, apasionante porque ya aprendimos en mis sueños algunas prácticas, Linley Arca Continental que también es otro gigante en su sector, y ahora va a estar con nosotros también una gran amiga, Carolina, Karo, para los que lo conocen que es CEO de Join Us, es esta compañía que está transformando la forma como se gestiona el entretenimiento, ahora también poco a poco la educación, y está con nosotros aquí, un gusto, Karo, que estés con nosotros y de verdad que súper agradecidos con tu participación. Por favor, adelante, cuéntanos un poco acerca de ti, de Join Us y algunas prácticas. Vale, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, les cuento un poco de Join Us para los que no conocen, Join Us empezó con su primer evento en el 2014, es una plataforma donde puedes encontrar todos los eventos que hay en la ciudad e inscribirte o comprar tus entradas al toque. Digamos que por el otro lado es una plataforma muy potente para cualquier organizador de eventos, ya que en segundos les permite crear su evento, vender entradas, tener un panel de control, etcétera. Entonces, si ves la siguiente, digamos que esto era Join Us antes del COVID y la idea era que la gente sepa todo lo que hay para hacer en la ciudad, ¿no? Todos los eventos, fiestas, conferencias, charlas, absolutamente todo, ya sea pagado, gratuito, que tengas un sitio donde encontrar, digamos, todo lo que hay para hacer. Luego, bueno, vino el COVID, el coronavirus, Vizcarra dijo que no iban a haber eventos, que no podía haber aglomeración de gente para evitar el contagio y prácticamente creo que me parece que hasta diciembre del 2020 no van a haber eventos, entonces nos quedamos con todo el equipo como, ok, chévere, o sea, ¿qué hacemos? sí. Exacto, o sea, no vamos a poder seguir con esto por lo menos este año, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue rápidamente, o sea, nos juntamos con el equipo virtualmente y empezamos a pensar qué otras cosas podemos hacer, cómo le podemos dar la vuelta a esa situación, o sea, habían dos opciones, ¿no? O sentarte y ponernos a llorar o simplemente pensar y ver qué cosas creábamos y qué nos inventábamos. y entre todo el equipo todas las veces empezaron a salir diferentes ideas, diferentes cosas y fuimos creando nuevos productos. El primero es este, que es Join Us Live, que salió a la venta el 25 de marzo, teniendo el primer evento el 28. ¿El 25 de marzo lo sacaron? ¡Qué rápido! Al toque. Sí, o sea, no nos queda otra, ¿no? Digamos que si queremos sobrevivir, o sea, tú te las buscas y vas viendo qué es lo que haces. O sea, me hubiese encantado tener este, no sé, quizás mucho más tiempo para pensar y diseñar mejor y hacer todo un business plan. La verdad es que no, o sea, no tenemos el tiempo y empezamos a correr y súper rápido lo sacamos y la realidad es que tampoco lo sacamos completamente al 100% de lo que necesitamos, ¿no? Sacamos como un MVP, un producto mínimo y probando e ir viendo si funciona, o sea, tampoco somos locos que vamos a desarrollar todo para tratar de lanzarlo y de repente, no sé, a la gente no le gusta, no está preparada, no sé, mil razones. Y aquí hay un tema valioso, Carolina, que estás mencionando para todos y que toda la audiencia nos puede servir, ¿no? Los achievers, gente como Carolina, como Martín, como Emilia, como Jorge, como Anel que están aquí, no necesitan que todo sea perfecto para lanzarlo. Buscan la excelencia, pero ejecutan y ejecutan y prueban y iteran y si hay algo que no funciona, ¿qué haces, Caro? Sí, sigo, o sea, sigo probando y sigo tratando de encontrar el camino. O sea, te diría que la plataforma Join Us, la primera, o sea, la que hemos visto, la de eventos, o sea, el primer evento fue en el 2014 y todavía no está lista. Seguimos metiéndole cada vez más cosas y probando y actualizando y mejorando y semana a semana, es más, en febrero, el 20, justo porque era una fecha chévere, creo, el 20 de febrero del 2020, lanzamos la nueva actualización con una nueva página y todo, ¿no? Bueno, duró 20 días, pero y está y está con todas las mejoras. Entonces, bueno, una de las cosas que creamos es Join Us Live, que es lo mismo, digamos, ok, ya la gente no se puede movilizar, no puede ir a sitios, no puede estar juntos, pero igual va a estar en su casa, seguramente va a trabajar, etcétera, pero también va a estar aburrido o va a querer entretenimiento, cine, teatro, conferencias, conciertos, charlas, motivacionales, entonces creamos Join Us Live para que los mismos artistas, panelistas, etcétera, puedan subir, digamos, sus eventos y empezar, digamos, a vender entradas, ¿no? Entonces, la idea, con esto empezamos con la primera, con el primer evento también, que es este que les contaba, que fue como una experiencia, digamos, piloto, y después fuimos creciendo, ahora ya tenemos hasta teatro online, es más, hoy día a las nueve y media de la noche tengo que ir al teatro, voy a ver Junta Extraordinaria, que es del Teatro de la Plaza, y también la semana pasada he visto Amigas del Cole, y es como tratar de llevarte a donde estás un poquito de diversión, etcétera. Aparte de eso, digamos, ese fue como nuestro primer piloto, 15 días, boom, vemos cómo funciona y seguimos para adelante, o sea, ya tenemos más de 300 eventos en Join Us Live y se siguen, se siguen sumando, y también vimos la necesidad, como teníamos una plataforma donde la gente subía los eventos y tenía ya un panel de control y simplemente los ponía a las ventas, y creamos el segundo que es el que sigue, que es Join Us Market. Si la pasas, vas a ver. ¿Qué es Join Us Market? En realidad, esto salió, ya teníamos un poco avanzado esto porque muchos organizadores de eventos necesitaban un sitio para vender, digamos, su merch, pueden ser corros, polos, tazas, inclusive comidas en un evento, etcétera. Entonces, la idea era como aprovechar un poco el momentum de cuando compras tu entrada, por ejemplo, para el fútbol y, no sé, pues, ganó tu equipo y vas y compras y estás tan feliz y como que en ese momento compras también la taza, la camiseta y todo, que es, mucho más rico, digamos, en ese momento que decirte, ok, compro la entrada por acá y mañana me voy, no sé, pues, a Galería Brasil y compro mi polvo allá. Como que estaba un poco desconectado. Entonces, ya teníamos este market y la idea fue, oye, ¿por qué no lo abrimos para cualquiera? O sea, el que quiera vender plátanos, lechugas, polos, este, lámparas, lo que se le ocurra, acá tiene una herramienta donde en segundos subes tus productos y con las tarelas y con todos los servicios. Entonces, este fue el segundo producto que, en verdad, el tercero que lanzamos y el segundo producto que es el siguiente que van a ver fue una plataforma de donación. Nos dimos cuenta que, claro, o sea, siempre hemos ayudado, digamos, en Joinas con las donaciones. Las primeras con las que empezamos fue con Ponle Corazón con la Fundación Peruana del Cáncer que salían estos dos días a recolectar las latitas en la calle y si no te encontrabas con la latita, o sea, no podías donar, ¿no? Entonces, fuimos como su aliado en esa donación virtual donde decíamos, oye, pero, o sea, ¿por qué tenemos que esperar a cruzarte con una lata? Y encima que la lata, o sea, el UX de la lata, o sea, la lata es como que si te pidiese moneda, ¿no? Y era como, seguramente yo podría donar 20 soles, pero en esa lata, o sea, me estás pidiendo mis monedas y mis sencillos de un sol, entonces como que empezamos ahí con esto y justo después se nos acercó diferentes ONGs, fundaciones y los empezamos a ayudar también con sus plataformas digitales porque ya no solo tienes que recargar offline, sino también lo puedes hacer online y también tiene muchos beneficios. y durante el comienzo de la cuarentena es donde muchos también están muy necesitados de estos y sacamos ya esto como un producto más, ¿no? Como una plataforma de donaciones y la idea es que también en segundos puedes subir el motivo y en soles, en doles, era recurrente, no recurrente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿sí? Y eso es súper interesante, ¿no? Porque hoy en día es un momento para ayudar, creo que todos, Manuel, Jorge, estaban diciendo hace un rato también qué importante que es empatizar, escuchar, ser más humanos, bonito para poder ayudar a generar estos espacios, justo la espacios que conversamos y decíamos para hacer esta iniciativa de ayudar y donar a los niños de cáncer, súper interesante, ¿no? Sí, es más, justo tenemos un evento que lo organizan ahí de Cardenal, se llama FACCOVID y FACCANCER, ¿no? Es el 14 y son muchos artistas que se han sumado a esta iniciativa y la idea es apoyar, digamos, donando, va a ser todo el día de festivales, también si quieres lo puedes ver gratis, este, no pasa nada, pero la idea es que la gente done, que se motive y que ayudemos a la Fundación Peruana del Cáncer y el Banco de Alimentos, así que los invito a que entren a FACCANCER. Ya está, venticos, ahí pronto ya vamos a sacar otro, ya vi, estaba hablando justo con el CEO de PetroPerú, con la gente de Everest que también ya me han dicho allá para hacer algo, estoy seguro que también acá varios de los que están en componente se nos van a sumar, todos los peruanos juntos la vamos a dar, muy bien. Seguro. Muy bien. Y bueno, o sea, estas son las cosas que hemos sacado, se vienen nuevas cosas, como les digo, es momento de probar, ¿no? Es momento de buscar las oportunidades, digamos, que hay, o sea, dentro de todo esto que estamos considerados en el caso, así, hay que generarse, hay que generar, pero también empiezan a generarse nuevas oportunidades que seguro si estabas en un momento como cómodo no las hubieses hecho, ¿no? Entonces también como la idea es aprovechar esto y claro, mientras no hay eventos y lo otro está, digamos, en stand-by, vamos a ir sacando diferentes cosas y vamos a ir probando, algunas funcionarán, otras no funcionarán, vemos si se pueden mejorar y nada, eso es Yoinas. Y de hecho, los invito a entrar a yoinas.com y ahí que puedan ver todos los eventos que hay ahorita en la ciudad online. Y además, Caro, es súper humilde, Yoinas ya tiene como más de un millón y medio de usuarios, o sea que comprenderán que es una súper plataforma, de hecho, nosotros con ellos hemos hecho varios eventos y es un gran catalizador y ahora vamos a sacar también otros súper interesantes que ya después les mandaremos. Además, es una compañía que ha sido siempre reconocida, creo que desde Otec, que todas las compañías organizadas en startups dándoles premios, galardones, etcétera, lo cual, Caro, demuestra que es súper capa. No, y sobre todo el espíritu humano y ahí quédate por favor con nosotros porque quiero que al final en este panel hacerte algunas preguntas, creo que la forma como tú has gestionado la cultura al interno de tu compañía es algo súper interesante para todos los participantes que están aquí. Muy bien, ahora, en esta carta, en esta carta estamos con Emi, Emilia, que es súper capa a su corta edad, ya tiene puestos de liderazgo en una compañía global, líder, que es HP, que es distinto a Gelo Packard, ojo, y que además es líder en el mercado y es haciendo cosas súper interesantes, no solamente por el negocio, sino también por la educación, así que es de verdad un placer, Emilia, estar contigo, felicitaciones por todos esos logros y qué bonito ver que cuando uno conoce a gente como tú, no solamente es una persona que ha logrado mucho y que está logrando mucho, sino que también tiene un gran corazón y un espíritu muy enfocado en los demás, así que bienvenida. el micro, emi creo que, ahí está, creo que no se te escucha aún, tal vez hay que activarla al lado izquierdo superior, darle clic en silencio, tal vez está silenciado, a ver, está en mute, ahí está, ahora sí, ahora ya se fue, ahora ya no te escuchamos. No, no, era yo, Carolina, le estaba diciendo a Emilia que estás en mute. Sí, es que estoy desde el celular. Ah, muy bien, la tecnología. Me han puesto mute desde el celular. Ahora sí, yo te ayudo con las diapositivas, no te preocupes. Me conecto por la computadora. Listo. Ya está. A ver, mientras Emilia se conecta, súper interesante. ¿Ya estamos? Ya, genial. Muy bien, bienvenida Emilia. Gracias, estoy con temas con el internet como todo, por eso igual siempre me conecto desde el celular. Sí. Pero bueno, acá un poquito de presentación de mí. Yo soy Emilia, Emilia Gutiérrez, soy comunicadora de profesión, trabajé los primeros años mi primer trabajo fue en Red Bull y creo que es una compañía para mí como comunicadora y que me especialicé en un marketing alucinante para aprender del mundo del marketing y de hacer cosas innovadoras y diferentes arriesgándote. entonces fue mi primera escuela, ¿no? Luego entré a HP como practicante hace 10 años y tengo 10 años en la compañía. Soy una milenial un poco rara por tener tanto tiempo en una empresa pero de verdad que siempre he cambiado de posiciones, he explorado distintas áreas y es una empresa muy bonita con una filosofía de vida linda, mucha cultura interna, mucho cuidado de los empleados y del balance de vida, ¿no? Y eso es algo que yo valoro mucho. Este año terminé un MBA, hice un MBA ejecutivo, a mí que me encanta viajar, viajaba cada mes y medio a un país diferente del mundo, un MBA con Nesad y con la Dolphy Ibañez y me encanta viajar y estudio también desde hace ya un par de años una, bueno, digamos, una especialidad paralela llamada Ciencia de la Mente con la cual creo que cultivo mi lado espiritual, voy llevando curso por curso y me hago siempre espacio para no dejarlo, es un poquito larga pero igual trato de hacerme tiempo. ¿Ciencia de la Mente se llama? Sí, se llama Ciencia de la Mente. ¡Qué genial! ¿Y dónde podemos encontrar más información de eso? Ahí puse el logo de Centers for Spiritual Living que hay en cualquier país del mundo, tú puedes encontrar, en Perú hay dos súper reconocidos, yo estoy en Circunpunto y voy llevando cursos, de hecho empiezas con tu profesor y normalmente vas avanzando con tu profesor los distintos cursos y con tu grupo pero es bonito porque creo que todos los que estamos en el mundo corporativo, en una transnacional o en cualquier empresa en general siempre es bueno darte un espacio y encontrar ese espacio de balance donde vuelves a conectarte, en mi caso es esto, no es la espiritualidad que es lo que me gusta pero cada persona lo puede hacer, hay mucha gente que es deportista y encuentra ese equilibrio a través del deporte, es muy relativo, yo lo he encontrado por este camino, bueno, pinto, es mi pasión, de hecho ahí no puse una foto mía pero puse una pintura mía, pinto desde hace muchos años, tengo familia rumana y está a la mitad de mi corazón por eso puse la bandera rumana, de hecho de ahí es mi mamá, mi segundo apellido y eso es un poquito de mí, ahora quería contarles sobre HP, que es la bueno, gracias, este slide era para decirle antes de empezar gracias por el tiempo, sé que todos andamos full con mil cosas, solía conectados a la computadora y nuevamente está conectado pero nada, gracias por este espacio, yo trabajo en HP, ex Hewlett Packard, ahora les voy a contar por qué, es una compañía de tecnología, todos la conocen hoy por las computadoras, por las impresoras, se fundó en el año 1939, por dos amigos que estudiaban en Stanford, en Silicon Valley y que se juntaron en un garaje a crear, de hecho el primer producto de HP fue un oscilador de audio que se vendió a Walt Disney para la película Fantasía, luego salieron las famosas calculadoras que muchos hemos tenido en el colegio, en la universidad y bueno, ahora tenemos un portafolio gigante de soluciones, tanto para el hogar con computadoras, impresoras, accesorios, periféricos y también llegamos hoy en día con una división de impresión 3D por ejemplo, entonces, bueno, nuestra misión, nuestra visión es crear tecnología que mejore la vida de todas las personas en cualquier lugar, es una compañía que si bien está focalizada en la tecnología como tal, en las soluciones tecnológicas, está muy enfocada en el ser humano, creo que nuestro ADN es el ser humano y por eso siempre estamos pendientes del consumidor, de lo que está viviendo, de lo que estamos atravesando y eso no es excepción en esta coyuntura. Entonces, el eslogan de HP es Keep Reinventing, siempre tenemos que estar reinventando, es una, digamos, creo que tengo tantos años en esta compañía porque el rubro también te exige cambiar constantemente, entonces, es sumamente divertido, es un ritmo muy acelerado, hoy día lanzamos un producto pero en 6 meses vamos a estar lanzando otro, la tecnología siempre mejora y por eso muchas personas dicen, ¿por qué me sacan otro equipo? ¿por qué me tengo que comprar otra computadora? y en verdad cuando haces el cambio te das cuenta que es porque es mucho mejor, porque es mucho más rápida, porque las compañías de procesadores mejoran, mejor el audio, mejor el video, entonces, con el tiempo de verdad te provoca cambiar, te provoca avanzar también con la tecnología, ¿no? Y de hecho es súper interesante, ¿no? porque cómo han ido sacando las versiones de HP también para la casa, para uno mismo y son ahora casi un centro de impresión en tu casa, ¿no? Sí, y de hecho esta coyuntura nos obligó a ser fieles a lo que predicamos siempre, que es el key preinventing, una cosa es decirlo y otra cosa es tener que hacerlo, nos encontramos en marzo ante una coyuntura que, bueno, que nos golpeó a todos, porque todos estamos hoy en día trabajando desde casa, yo no tengo hijos, pero muchos de ustedes sí, tengo muchos amigos con hijos, están con el colegio en casa, estudiando desde casa, y de hecho yo estoy en un rubro que se vio beneficiado por la coyuntura, tomó mucho protagonismo, porque si antes uno pensaba que se podía compartir, por ejemplo, una computadora en casa, hoy en día es casi imposible, ¿no? Las personas que tienen dos o tres hijos que van a grados diferentes de colegios, la mamá y el papá trabajan, cada uno necesita una computadora o un dispositivo para conectarse, entonces, cobró mucha relevancia, la, digamos, la desmanda de computadoras y impresoras se disparó, las impresoras también, muchísima gente no tenía un impresor en casa y ahora tiene que imprimir, no solo temas de trabajo, sino las familias con hijos chiquitos, las clásicas actividades para tus hijos, entonces, es un sector, un rubro que cobró mucho protagonismo, tuvimos que reinventarnos porque, claro, teníamos al consumidor que estaba muy acostumbrado a ir a la tienda física y tener en la tienda física esta experiencia completa, guiada de qué comprar, porque finalmente es una inversión alta, no estás comprando algo barato, estás invirtiendo en algo que te tiene que durar unos años, entonces, tuvimos que replantear todo, tuvimos que, yo, en mi caso, desde mi rol de marketing, ventas, categoría, toda la compañía hacer una pausa muy breve porque creo que lo mencionó Karo hace un rato, no puedes demorarte mucho, tienes que actuar rápido porque si no se te pasa el momento, tuvimos que pensar qué hacemos y en el siguiente slide compartí dos, bueno, teníamos un gran reto y compartí dos iniciativas para contarles para contarles como ejemplo algo de lo que hemos trabajado en Perú, como yo te comentaba el otro día, Adrián, la compañía, digamos, HP Mundial hace muchísimas cosas, de hecho, con impresión 3D que no son prototipos sino piezas finales, se hizo mucha, digamos, muchísimo, muchísimo énfasis en mascarillas, respiradores, se donaron a nivel mundial hospitales que necesitaban, como corporación se trabajó mucho porque hay mucho por hacer en el mundo pero ¿qué hicimos en Perú puntualmente? Cada país creo que tiene este reto como personales, como profesionales y como personas pensar, ok, en mi país ¿a qué se está enfrentando? ¿qué puedo hacer yo? ¿qué granito de arena puedo poner dada la coyuntura puntual en mi país? Entonces, en Perú, por ejemplo, trabajamos una iniciativa y ahí también para completar las plataformas de Jorge lanzamos esta no la conocía seguro lanzamos Bionline ¿qué pasa? En esta coyuntura tenemos muchos héroes ¿no? Los médicos son héroes ¿no? La policía mucha gente que está detrás que nunca paró de trabajar por el Perú pero también están los los docentes ¿no? Los profesores los educadores que han tenido que reinventarse también porque han pasado a tener de sus clases presenciales a clases 100% digitales y debe ser sumamente difícil mantener la atención de los alumnos tanto de colegio como universidad como instituto por una hora más de una hora ¿no? O sea es sumamente complicado entonces para nosotros los docentes también son héroes ¿y qué dijimos? ¿no? Una cosa es donaciones tú puedes donar equipos y olvidarte del tema o puedes crear plataformas o soluciones que acompañen y guíen en el tiempo entonces Bionline es una plataforma creada por HP con un grupo muy reconocido que es el grupo A de educación de España ya la tenemos corriendo en varios países y es una plataforma que tiene muchísima guía para el profesor como te digo puede ser desde Kinder Colegio Instituto Universidad como el conglomerado de todas estas herramientas que les va a servir a ellos para hacer este paso a la clase virtual muchos ni siquiera sabían utilizar una computadora no se han enfrentado a un reto grande de tener que pasar al tema virtual y mantener la atención de sus alumnos como ya lo dije entonces acá tenemos webinars tenemos tutoriales para ellos es abierto a cualquier persona si no seas docente puedes igual registrarte y puedes acceder gratis hablamos de las distintas plataformas de conectividad hay webinars o tutoriales como hacer tu clase interactiva hay una dinámica de la casa de papel o dinámicas con videojuegos para hacer tu clase mucho más divertida dependiendo del grado en el que están tus alumnos cómo organizar tu semana cómo calificar a los alumnos de manera virtual entonces este fue un ejemplo de cómo pusimos a disposición una guía para los docentes para HP la vertical de educación es sumamente importante es una compañía que tiene tal cual una vertical para este segmento y en esta oportunidad más allá de las soluciones de hardware o de lo que nosotros normalmente ofrecemos como compañía quisimos hacer algo diferente de hecho esa plataforma ya la encuentran en Aprendo en Casa de Mineo y estamos en la web también entonces es un ejemplo de cómo nos reinventamos y cómo apoyamos pero de manera sostenida en el tiempo y con algo que sea gratuito también reinventamos la fuerza de ventas que es algo que te comenté nosotros teníamos muchísimos vendedores en los puntos de venta físicos tanto en las tiendas por departamento en supermercados y no solo las tiendas estaban bueno están cerradas y van a estar probablemente un tiempo más cerradas sino que también tenemos que cuidar muchísimo a nuestros trabajadores que son sumamente valiosos no queremos exponerlos entonces ¿cómo hacíamos para cuidar esta fuerza de ventas y que no se queden sin trabajo? y el HP Live Chat fue una opción muy buena como les decía el usuario que antes iba a la tienda y tenía una asesoría en punto de venta físico hoy en día entra y creo que nos pasa a todos me han llamado muchísimos amigos y familiares necesito comprarme una computadora me he metido a la web de un retail y me salen 25 modelos no sé cuál es para mí a veces uno dice el más caro es el mejor pero no necesariamente entonces esta guía que teníamos en punto de venta la 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 mandamos al digamos al punto de venta virtual pero no quisimos hacerlo a través de los famosos robots con los que muchos nos peleamos a veces queríamos que sea realmente este promotor valioso que hoy en día no podía ir a su punto de venta físico que sea una persona un ser humano que esté detrás de la computadora entonces ahí el equipo de retail corrió para sacar adelante esta iniciativa trabajaron súper fuerte capacitaron a los chicos y finalmente se lanzó lo lanzamos como un piloto en una tienda hoy en día ya lo estamos expandiendo y queremos que esté en todas las tiendas entonces eso te garantiza te da la seguridad de que cuando quieras comprar te puedes comunicar en tiempo real con un asesor en línea de HP que te va a guiar ¿no? ¿para qué? ¿para qué necesitas el equipo? ¿no? si es una impresora cuántas páginas vas a imprimir si necesitas también escanear o no entonces así vas descartando y el usuario al final está tranquilo de que hizo una buena decisión ¿no? que hizo una buena compra y que invirtió el dinero de una manera efectiva y de estar contento ¿no? ¿en qué horarios están? si por ejemplo yo me quisiera comprar una computadora o una impresora ¿cómo lo han manejado eso? ¿lo están haciendo 24 por 7? ¿mantienen algún ritmo? No, están en horario de trabajo en horario de trabajo porque también los chicos tienen que descansar o sea están en horario de trabajo y bueno también tenemos siempre un equipo de soporte cualquier duda te contesta nos estamos tratando de estar comunicados nosotros no vendemos directo como HP ¿no? nuestros partners nuestros aliados son todas las las tiendas por departamento por mercados sí entonces estamos igual ahí y lo mismo con nuestros canales de distribución ¿no? estamos ahí ahora les paso el link me preguntan ¿cómo se llama el programa gratuito de los profesores? ahora les voy a pasar por el chat el link para que todos se puedan registrar sí súper buena esa iniciativa súper buena y cuéntanos de reventamos las activaciones ¿a qué hace referencia con eso? bueno nosotros teníamos muchísimo contacto con el consumidor y de hecho desde marketing imagínate ¿no? que te digan nosotros atendemos al consumidor de hogar que compra equipos para su casa pero también al usuario corporativo tengo dos universos a los cuales antes estamos siempre en contacto físico ya sea con eventos con briefings en el usuario en el punto de venta con distintas activaciones hoy en día no lo podemos hacer entonces tú como empresa tienes que decir ¿qué hago? ¿qué hago ahora? ¿no? hay muchas plataformas virtuales y te permiten hoy en día estar conectado con el consumidor y con tus clientes entonces reinventamos las activaciones y las hemos migrado a punto com de hecho entre ellas muchísimas opciones que estamos trabajando la búsqueda del tesoro por ejemplo ¿no? o sea muchos usuarios no saben cómo hacer esta búsqueda online o no están muy acostumbrados a navegar en una web para comprar ¿no? que usa la compra física entonces ¿cómo hacemos para que el usuario se sienta tranquilo? ¿cómo lo acompañamos en este camino que vaya descubriendo el portafolio en el punto punto com? la búsqueda del tesoro ¿no? que vamos a estar lanzando próximamente o experiencias HP o distintas cosas que podemos hacer y en tiempo real incluso tú le puedes mandar un premio al ganador ¿no? porque hoy en día tenemos opciones de delivery entonces cada vez vamos a poder hacer más cosas pero el usuario está en su casa no sé se conecta a una trivia ¿no? HP o cualquier marca que quiera tratar de hacer cosas novedosas de marketing ¿no? te conectas una trivia hubo un presentador que presentó cosas de la marca del portafolio al final les haces preguntas y los que ganan puedes tener que en 30 minutos en 20 minutos le llegue un regalito a su casa ah eso está bueno sienten que la marca igual está ahí ¿no? lo mismo con nuestros clientes finales una cata virtual por ejemplo y eso es muy importante ¿cata virtual ¿te refieres cata de vinos? sí se pueden hacer catas virtuales se pueden hacer nosotros ya eso como empresa hemos para no perder el contacto entre los empleados ahí tenemos un equipo súper bonito de recursos humanos y empleados que forman parte de esta comunidad le decimos de work and fun que incentivan que no perdamos el contacto hemos hecho muchos after office la gente se acaba hasta tarde hemos hecho baby showers virtuales cumpleaños el cuarentena puedes puedes seguir estando en contacto creo que al comienzo decíamos ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer si ya no podemos estar físicamente ahí acompañando al consumidor pero hay mil maneras de decirle a qué estoy la tecnología que es de hecho lo que nosotros vendemos es un soporte que hoy en día lo permite como el día hoy estamos todos conectados acá entonces creo que hay que darle un poco la vuelta hay que darle un poco la vuelta hay que escuchar al consumidor por eso dije que sí creo que así sea una pausa cortita hay que hacerla hay que entender lo que está viviendo lo que estamos viviendo todos nosotros es un momento de cambios es un momento distinto estamos en nuestras casas ¿no? tanto tiempo entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para no ser invasivos pero manteniendo la digamos la coherencia como marca de lo que ofrecemos y ese punto es súper válido ¿no? porque hoy en día creo que o sea varias las cosas le han dicho creo que que son oro en polvo la primera es estar cercano al cliente a nuestra familia ¿no? creo que es súper importante y siempre hay formas la imaginación al final el mindset la mentalidad siempre va a encontrar una manera de poder estar más cerca de poder generar más valor y hay que experimentar también mucho para hacer otro punto que creo que me parece súper valioso para la audiencia es que el darnos cuenta de que siempre hay una manera de que tú puedas plantear cosas nuevas en estos nuevos escenarios y hoy en día todas las cabezas se están escuchando nuevas formas ¿no? antes se hablaba de transformación la gente decía no digitalizar hacer cosas nuevas poco a poco paso a paso ahora creo que todos rápidamente quieren probar cosas nuevas y crear creo que es un buen regalo y quédate con nosotros Emilio ahorita viene Martín para poder contestar alguna de las preguntas que tenemos en la audiencia súper interesante entonces aquí ya hemos pasado por Komatsu Mitsui hemos pasado por Jovenas hemos pasado por Linear por HEP por Fultras Nacionales que nos están dejando y compartiendo las prácticas que están haciendo hoy en día así que si tú eres de manera de recursos humanos en la organización la pizera y papel que hayas tomado nota de todo esto y prepara tus preguntas Martín gracias por estar con nosotros tú has sido nombrada hace poco recientemente CEO del grupo Bistoni una compañía transnacional presente en 14 países hasta en la India creo que están haciendo ahora una planta ya me comentarás cómo va eso y ahora como CEO estás dirigiendo la compañía sé que han superado ya varios retos en la operación y es un gusto que estés aquí he visto cómo te has ido desarrollando en el tiempo y de verdad que muchas de las preguntas que van a pasar a la audiencia van acerca de eso la resiliencia gracias Martín hola hola con todos buenas noches gracias Adrián por la invitación sí bueno conforme vamos pasando un poco a la diapositiva yo creo que han sido muy buenas experiencias por parte de los ponentes anteriores definitivamente siempre hay algo que aprender bueno con respecto a algo a mi persona bueno yo actualmente llevo un MBA en la San Ignacio de Loyola de Miami he tenido cursos de dirección estratégica en el país de Piura yo soy contador público pero algunos dicen que no parezco contador porque soy emocional de tal manera que el tema comercial también pasa por todo el proceso de aprendizaje que he tenido yo actualmente bueno yo he venido de parte de temas hard muy duro el tema de ser auditor ser contador general de la clínica San Juan de Dios de las Teletón y bueno en Vistoni yo ya tengo 5 años comencé siendo CFO de Vistoni y actualmente como dijo Adrián CEO de Vistoni Vistoni ¿me diste ese control Adrián? ya gracias Vistoni es una empresa primero siempre hay que ponerle es una empresa familiar que está en un proceso de ir a un gobierno corporativo de tal manera que eso involucra muchos muchos puntos en el cual uno tiene que saber manejar analizar y también obviamente poder proponer porque eso es importantísimo Vistoni para aquellos que estamos muy metidos en el tema automotor Vistoni es la solución en este caso a tu vehículo nosotros proveemos lo que es aceites aceites lubricantes grasas lo que es el healthcare lo que es la limpieza para tu auto nosotros estamos metidos en este negocio ya más de 25 años y nosotros también estamos presentes siguiente Adrián como lo dijo Adrián en 14 sucursales nuestro modelo de negocio con respecto a la competencia es distinto nosotros tenemos sucursales propias lo cual involucra en este momento de crisis una super ventaja competitiva en el cual nosotros hemos podido tenemos nuestra fuerza de ventas en el cual nosotros nos dirigimos y inmediatamente hemos tenido reacciones positivas del mercado ya les voy a contar con respecto al lado internacional Adrián a la siguiente diapositiva por favor nosotros estamos en Latinoamérica estamos en Bolivia en Paraguay en Argentina en Uruguay en la parte de Europa estamos en España Marruecos Grecia y como dijo también Adrián al inicio estamos ya a inicios de poder aperturar nuestra planta nuestra hermana gemela en India ¿cómo ha crecido en Orgullo una marca peruana? ¿cómo ha crecido? sí, sí, sí allá nos encontramos con nuestros nuestros amigos de AGE Group en el cual cuando fuimos por allá para Delhi nos sentamos un poco a conversar siempre es bueno el tema de poder en ciertas experiencias porque la cultura y como lo decía Emilia que le gusta viajar las culturas son diferentes ¿no? pero cuando vas en un país y encuentras un amigo un compatriota siempre el hecho de oye el camino te lo hace te lo aligera no lo ves tan largo ten cuidado con esto mira esto esto es Highlight sumamente importante ¿no? y allá estamos ya a punto de aperturar directamente en India estamos precisamente en Raya Sound bueno en la siguiente yo quería iniciar con algo que fue el inicio de nuestra gestión porque digo nuestra gestión porque hay un equipo que me acompaña nosotros como cuando iniciamos esta gestión dentro de nuestro análisis decimos oye ¿qué nos hace falta? ¿qué nos hace falta para nosotros poder el equipo humano se sienta bien concentrado comprometido con la compañía hicimos un análisis con el área de capital humano nos ayudó Martín mira sale esto principal punto a mejorar es el tema de la comunicación hoy bueno ok entonces hicimos toda una metodología hicimos todo este todo un proceso en el cual nos ayudó bastante para este proceso de incertidumbre porque la comunicación es sumamente importante como lo han dicho nuestros expositores anteriores para poder lograr nuestro proceso de ida y venida con el trabajador ¿no? entonces nosotros hicimos pusimos un nombre ok listo vamos a este año vamos a inaugurarlo y se va a llamar comunicar es escuchar listo comenzamos a generar ahí ven fotos de mis líderes de todos los líderes de todas las áreas hicimos un rol escrito donde comenzamos a firmar todos comprometidos ¿están de acuerdo con esto? sí estamos de acuerdo con eso este perfecto luego a nivel nacional en todas las sucursales todos mandaron ahí usamos estábamos usando el Zoom ¿no? nosotros usábamos muy poco soy honesto con eso ¿no? este y todos con su con su con su equipo porque en cada sucursal hay un equipo orgánico ¿no? entonces oye que bueno y la gente se sentía comprometida ¿no? o sea ok perfecto vamos a fortalecer este es nuestro objetivo para este año ¿nos ayudas? sí estamos comprometidos entonces cuando inició la crisis fue es una prueba en el cual nosotros hemos cimentado el tema de la comunicación ¿no? algo importante en todo este proceso cuando yo los escuchaba muy buenas acciones que han tenido siempre de reacción pero créanme que en Bistoni una estrategia también es esperar y esperar también es una estrategia que funciona de tal manera que nosotros el 16 de marzo con todo el equipo el 15 el 15 de marzo nosotros teníamos voces de que ya iba a comenzar la cuarentena y el día domingo por la noche se dio la voz ¿no? entonces en ese momento el teléfono no dejaba de reventar por todos los trabajadores el equipo los jefes ¿qué hacemos mañana? vamos comenzamos a vivir un hecho de incertidumbre ¿no? y el hecho de incertidumbre le estamos viviendo a full y con nuestro equipo comenzamos nosotros a reestructurar tenemos que dar una comunicación a nuestro equipo de qué es lo que vamos a hacer ¿no? entonces en este momento de incertidumbre uno tiene que ser consciente de lo siguiente que la información es limitada ¿por qué? y es limitada y encima es volátil ¿por qué? porque tomas una acción en la mañana y en la tarde hay otra entonces uno tiene que estar preparado para eso y eso es importante que tú uno esté tranquilo para poder transmitir en este caso a tus líderes medios ¿no? nosotros lo que hemos hecho desde Vistoni aparte del tema de la comunicación siempre pensando en nuestro cliente en este caso que es el canal que nosotros tenemos no son nuestros son nuestros clientes son lubricentros a nivel nacional son 16 puntos de venta y nosotros siempre con la comunicación porque oye tenemos y queramos o no entonces hay empresas que se han visto afectadas un montón y es un tema de sobrevivir entonces oye ¿qué hacemos? porque el número mueve es muy importante la gente es muy importante el de estar pero el número mueve entonces el comité de crisis que establecimos era muy importante para y siempre está el financiero Martín aguanta tenemos que hacer esto perfecto comenzamos a analizar ver escenarios y hay que decidir y lo más importante insisto la comunicación no solamente fue por un tema del equipo de trabajo sino también con nuestros stakeholders con nuestros clientes con nuestros proveedores hay que ser sinceros oye mira yo tengo esto venimos trabajando ya 5 años quiero seguir contigo perfecto igualmente era con nuestros clientes al cliente lo que menos quería era que tú lo llames a cobrar lo que quería es que obviamente entonces hay decisiones que se tienen que tomar desde el punto de vista financiero desde el punto de vista comercial entonces nosotros como le decía al inicio nuestro modelo de negocio nos ha permitido estar donde la competencia no está de tal manera que el análisis que hemos hecho junto con el área de inteligencia comercial nos da como certeza que hemos dado posición de la torta de nuestra competencia o sea no hemos sido más clientes de los mismos clientes hemos sumido una nueva cuota importante de tal manera que en el mes de mayo nos hemos visto recuperados entonces y eso y eso cuando comenzamos a analizar ahí está la fortaleza el modelo de negocio el modelo de negocio en esta circunstancia ha valido bastante y como les decía a veces una estrategia importante es saber esperar pero obviamente tienes que también ver cuando tú esperas ver hasta dónde llegas porque no es que esperes sentado sino obviamente tienes que esperar analizando pensando qué cosas vas a hacer y eso hacíamos con mi equipo de manera semanal semanalmente y de esa manera nos hemos ido posicionando estamos bien junio se nos vienen retos muy importantes y el equipo siempre comprometido en todo esto otra base importante es el equipo que te acompaña el equipo que te acompaña que esté comprometido y que sea especializado eso hace que el sesgo de error en tomar una decisión sea menor va a haber error sí hay que ser conscientes de eso tiene un precio también hay un precio pero lo importante es que la rapidez en que uno corrige ese error eso te hace más grande y eso es importantísimo en este proceso que nosotros hemos tomado super valioso lo que mencionas Martín y de hecho creo que hay varios insights para tomar en cuenta creo que hay uno importante acerca del saber escuchar esperar anticipar mientras espera vas anticipando y también tener esta mentalidad adaptativa para poder sacar el jugo a algunas oportunidades y como hay modelos de negocio que rápidamente tenemos que cambiar o que finalmente también ya nos está emocionando y que tenemos que mantener por ejemplo aquí nosotros en el instituto nos pasó que en todos nuestros despliegues a nivel mundial en los últimos cuatro años hemos entrenado a 12 millones de personas de forma online pero aquí en Perú y en Latinoamérica pocas personas querían plataformas online para educarse sobre todo las empresas porque quieren cosas a la medida personalizadas y con personas la palabra P es presencia no solamente P pero entonces es interesante como cada compañía y como cada uno de ustedes se ha ido adecuando piezas y como al final hay etapas que van y vienen hay hechos que a veces decían ya se liberan estas etapas la segunda ahora pronto se libera la tercera etapa de recuperación y luego cambiaban entonces creo que esa mentalidad adaptativa que te mencionas es súper valiosa yo te quería hacer una pregunta para empezar las preguntas a la mesa ponentes y es ¿cómo así tú vayas a ser gerente general de una empresa que está en 14 países a tan temprana edad? ¿qué es lo que ha hecho que hagas que en 5 años haya sido reconocido en una empresa familiar además o sea una empresa grande ¿no? como tú dices es como que la ñaños de tu sector pero a tan pronta edad cuéntanos un poco de algo que la audiencia se pueda llevar algunos tips que crees estrategias que crees que puedan servir gracias Adrián por la pregunta cuando yo era muy niño cuando era niño no es que sea o sea un millenio súper pero cuando era niño siempre comencé a focalizar lo que yo quería yo me acuerdo muy bien cuando yo estaba en el colegio no era bueno el tipo en el cual yo estaba parado en la plataforma y premiaban a los 5 mejores estudiantes y yo comencé a decir yo quiero estar ahí entonces para estar ahí uno tiene que apasionarse de lo que hace ¿no? entonces ahí hay que hay que estudiar hay que sacrificarse hay que esto por el otro un costo de oportunidad ¿no? entonces el focalizarte y el apasionarte de verdad me ha llevado humildemente a estar donde estoy estando en la universidad también en la universidad me fue muy bien tanto también en el posgrado y en la parte en este caso laboral en sí mismo en el hecho de querer focalizar donde voy yo siempre cuando yo y eso a la par a que a seguir o sea que el aprendizaje es constante ¿no? yo he tenido muy buenos jefes yo soy el resultado de muy buenos jefes o sea yo he tenido muy buenos jefes en el cual yo siempre le preguntaba ¿no? y yo era y de una manera muy retante yo quiero yo quiero estar donde tú estás y se reía ¿no? no te preocupes vamos a vamos a prepararte entonces el hecho de estar focalizado y lo que decía el primer ponente pregunta yo preguntaba preguntaba estar metido yo como financiero como le decía parte dura estar metido en temas comerciales decía un buen amigo en la maestría un buen un gerente financiero que conoce el modelo de negocio es un buen gerente general y un gerente comercial que conozca de números también es un buen gerente general entonces oye Martín afánate enfócate en el modelo de negocio entonces cuando abrigues el modelo de negocio cuando te enfoques en el modelo de negocio vas a ver que las cosas van a resultar muy bien entonces el hacer el enfocarme el decir ok listo yo quiero eso hay que ir trabajando de a pocos limpiamente siempre en trabajo conjunto y el resultado insisto de esto es el aprendizaje el enfocarse y el ser apasionado muchas gracias por compartir eso Jorge en tu caso tú qué hiciste para llegar a esa posición en Arca Continental y qué estrategias crees que le puedan servir a la gente que hoy en día también está en su compañía y tal vez ve muy difícil desarrollarse o ver una opción de línea de carrera que es un gran reto este año para las compañías te puedo hablar de mi experiencia yo soy orientado a mí me gusta experimentar yo soy de profesión soy ingeniero pero ya comencé trabajando en puestos relacionados a mi carrera en planta en logística en algún momento me dio la oportunidad de trabajar en recursos humanos y como seguramente a varios hacer un cambio de la carrera te representaba algunas dudas entonces lo que hice fue mandarme realmente o sea tomar el reto como una oportunidad de aprender algo que era completamente diferente a lo que yo sabía este en donde me sentía seguro ¿no? obviamente vi pues una oportunidad tangiblemente de crecer también este pero sobre todo lo tomé como una oportunidad para cuestionarme todos los todos los aprendizajes que yo había tenido ¿no? o sea donde sobre todo cuestioné lo seguro y calientito que me sentía en donde estaba y decidí hacer ese cambio y la verdad un poco de suerte también ¿no? porque no podemos controlar todo tampoco este pero más que nada descubrí un mundo que me gustaba ¿no? descubrí un mundo que me gustaba le metí mucho punch y muchas ganas ¿no? me acompañé este igual que Martín con gente que a la que tuve la suerte de acompañar de modelar ¿no? de escuchar este y que fueron 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 puntos de referencia en el camino que me llevó hasta donde estoy ahora difícilmente estaría acá sin sin todas esas personas y si me si me preguntas que dependía de mí al 100% esa decisión ¿no? de cambiar ¿no? de experimentar gracias gracias por compartir Jorge creo que es muy alentador el hecho de como siempre la pasión se transmite y se vive y ese fue cuando se autoalimenta y alimenta a los demás Emilia Emi tú en tu caso por ejemplo hay dos preguntas que quiero hacer para ti la primera es una que todas las personas quieren saber es ¿cómo venden más online? o sea tú hoy en día trabajas como líder del área de marketing en HP dejando de lado tu organización aprovechándote a ti ahorita que tenemos un experto al frente cuéntanos ¿cuáles son las consideraciones que debe utilizar hoy en día alguna organización para poder empezar a analizar su estrategia de marketing online? Bueno primero lo que está pasando nos está forzando a todos a migrar al modelo online de venta tengo incluso ya no hablando de la compañía donde trabajo tengo muchas amigas con emprendimientos súper bonitos que antes tenían tienda física y ahora han tenido que migrar al modelo online ahí lo que creo que es importante hacer es acompañar al consumidor sea cual sea tu target en este proceso tienes nosotros en HP vendemos por ejemplo equipos para gamers ¿no? entonces el gamer está conectado ¿no? para el gamer es familiar el mundo online entonces es mucho más fácil y todas las estrategias que veníamos trabajando ya eran 100% online entonces claro es un gran reto pero hay que acompañarlos hay que hay que pensar en todo este este customer journey en los distintos puntos en los cuales conectas con el consumidor cómo llevarlo desde cómo llevarlo a que entre a la web ¿no? que sepa que ahora estás vendiendo online sea cual sea tu negocio que el pago es seguro no sé puedes hacer videos de cómo vender o cómo navegar por la web por eso les comentaba lo de la búsqueda del tesoro ¿no? es una manera divertida de hacerlos navegar por una web de un retail por ejemplo y que vean que hay distintos equipos distintos modelos ¿no? ¿cómo haces de una manera distinta que el usuario se sienta con en la web ¿no? que sea divertida sí que sea divertida y que que se sienta en confianza y que se familiarice en muchos puntos de venta físico ¿qué empezaron a hacer? ¿no? poner un kiosco lo que le llaman los famosos kioscos y el mismo promotor te llevaba cuando cuando ya querías comprar al kiosco para enseñarte cómo hacerlo online pero hoy en día que no se puede es el reto de desde marketing cómo 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 comunicar de manera de manera efectiva ¿no? para que el usuario el usuario migre migre al tema digital y es súper interesante cómo hoy en día la conexión también face to face para las ventas por video ayuda muchísimo ¿no? o sea el hecho de prender tu cámara estar súper profesional y poder hacer negocios un amigo que trabaja en una consultora me estaba contando hace poco que cerró un contrato de 3 millones de dólares para un proceso de transformación y todo obviamente ha sido mediante online es la venta online más grande que he hecho entonces súper importante lo que nos dice Semi para ti Caro yo te quería preguntar lo siguiente hay una una pregunta que elegimos que hablaba sobre legitimidad y cultura organizacional en Join Us es evidente este cuando se visitan las oficinas que bueno la gente la debe percibir de afuera también por la forma de ser de este equipo que que hay un verdadero propósito que hay un verdadero guay que hay una verdadera cultura y me importa a la gente este ¿cómo han ido sembrando eso? cuéntanos un poco por favor a ver yo creo que o sea nace un poco de por qué hacemos esto ¿no? por qué empezamos a hacer Join Us bueno esa parte no la conté pero en realidad empezamos porque o sea digamos que había muchas cosas para hacer en esa época yo soy arquitecta de casas edificios etcétera trabajaba en una corporación en Yanbal que era increíble y siempre buscaba cosas para hacer después del trabajo ¿no? se supone que en el día no sé tienes ocho horas de trabajo bueno más o menos ahora está todo mezclado ocho horas para dormir y ocho horas para hacer algo para ti o estar con tu familia etcétera y claro y salía de trabajar digamos un martes y era como ya qué para hacer y decía no es posible o sea Dios no es posible que solamente haya como opción ir a comer al chile subir al cine o sea tiene que haber más cosas en Lima no puede ser tan aburrida esta ciudad y y la verdad es que sí había pero no sabía dónde dónde encontrarlas y por por trabajo también me tocaba viajar iba muchas veces a a Colombia a Ecuador a México entonces llegaba a Bogotá por ejemplo y me pasaba lo mismo o sea la parte de turística ya listo ya la conocía y era como y ahora qué hay para hacer y decía tengo que tiene que haber algo más que ir a la zona T y tipo comprar comer o sea dónde está la gente no tengo amigos acá qué hay para hacer y la típica ¿no? buscaba en Google y cuando ya me fui a vivir a Madrid porque hice una maestría allá en Business Innovation me dijeron tienes que hacer una tesis mira bueno y ahora ¿de qué lago? y así poco a poco un día caminando por las calles de Madrid me empiezo a cruzar con zombies o sea personas vestidas de zombie primero dos después cuatro después ocho y en eso llegamos a la plaza Callao y habían como diez mil zombies y yo y mis amigos de la maestría eran como ¿qué es esto? ¿qué está pasando? buscamos en Google y ahí nos enteramos que era como el zombie parade que se hace en todos los años y nada casi que nos ponemos a llorar porque estamos vestidos así de mortales y era como ya no teníamos tiempo para ir a cambiarnos y era ¿por qué no supimos de esto? y es ahí donde dije yo siempre he tenido ese problema y esto que me pasa a mí le pasaba a la gente ¿qué hay para hacer? ¿qué hay para hacer? tiene que haber algo más o sea no puede ser que todos los sitios sean aburridos entre comillas y así es como nació fue un proyecto de tesis que al terminarlo ¿fue un proyecto de tesis? qué chistoso sí fue un proyecto de tesis pero que no puso ni medio usuarios sí igual o sea cambió muchísimo ¿no? el papel lo que haces en la computadora se aguanta todo mientras vas avanzando vas validando entonces de verdad estaba solucionando un problema y de verdad quería solucionar mi problema el problema de la gente que estaba alrededor y quería que la gente sepa todo lo que hay para hacer y no solo porque me quiero divertir sino porque es una forma también de darle cultura a las personas escuchar un concierto de lo que quieras de inni de jazz una charla una conferencia es una manera en que las personas pueden también culturizarse ¿no? a mí también me encanta viajar me encanta viajar por eso porque me encanta entender y conocer otras formas de todo de comida de cultura de pensar de religión me llama mucho la atención y nada así fuimos construyendo un equipo que se fue digamos sumando y que la verdad es que todos o sea vamos con esta causa y este propósito y esto es lo que queremos hacer entonces estamos súper comprometidos en tratar de hacerlo lo mejor que podamos pero hay algunas preguntas dinámicas que empleen para seleccionar gente que llegue con ese perfil de vocación hacia la compañía a ver exactamente no hay como un manual digamos que es como pasas o no pasas Jorge creo que quería levantar la mano vamos vamos cambiando digamos y vamos actualizando cómo son las personas en equipo es bastante obviamente lo que ha hecho lo que sabe pesa para el puesto donde está pero también sus ganas muchas veces es como ya esta persona quizás no sabe tanto pero tiene todas las ganas y sé que en tres días lo va a aprender y lo va a hacer mejor que yo y ese es el tipo de persona que quieres en el equipo entonces en verdad es un equipo súper chévere súper comprometido o sea tenemos todos la camiseta súper puesta y tenemos estas ganas juntos de salir adelante y de seguir como remando y y eso es chévere ¿no? y y eso es lo que tratamos también de transmitir o sea a los usuarios a los clientes en nuestra comunicación en la forma como hablamos en la forma como te llega un mail y te dice este hola y esto para hacer o sea queremos transmitir lo que somos ¿no? no queremos ser como que te llegue el mail de un banco todo serio etcétera sino que queremos ser realmente nosotros y y nada eso yo creo que es es parte de lo que somos nosotros que también se muestra digamos hacia afuera no hay no hay algo falso que queramos tratar de de ser no sé una empresa o otra cosa es realmente lo que somos nosotros muchas gracias por responder con total apertura Martí Manuel hola ¿qué tal? ¿qué tal Adrián? sí Manuel yo te quería preguntar algo ¿cómo si tú llegaste a lograr la posición que tienes? ¿cuál fue el proceso? sabemos que trabajas como gerente corporativo tienes cinco gerentes a tu cargo ¿qué le recomendarías a una persona que por ejemplo hoy en día está con un proceso de transición o que nos está escuchando y está en su organización ¿sería la pasión que menciona Jorge? ¿sería esa construcción que señala Caro? ¿para ti cuáles son los factores? yo te puedo contar lo que a mí me funcionó que definitivamente es algo que también hace poco lo han compartido ¿no? es conocer el negocio ¿no? conocer el modelo del negocio hablar el mismo idioma que habla el CFO que habla el comercial que habla el de operaciones que habla el de marketing y definitivamente el tema del Gemba ¿no? las decisiones o las los grandes cambios no los puedes tomar en tu oficina o sentado en un escritorio ¿no? tienes que bajar este no esencialmente bajar sino cruzar ir donde las papas queman preguntar encuestar saber qué es lo que siente en algunos casos el cliente en algunos casos el colaborador no solamente bajarte las encuestas ¿no? porque a veces lo que uno pasa uno cuando pregunta lo más clásico es que digan todo bien todo perfecto pero definitivamente cuando vas o escarbas un poco más hay muchas cosas por mejorar no dudo que las cosas estén bien pero las cosas podrían estar mejor también entonces por eso yo creo que conocer el negocio hablar el mismo idioma te ayuda mucho te da muchos muchos puntos a favor para cuando piensen en ti para otras posiciones ¿no? Muchas gracias Manuel ahora yo quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes vamos a empezar por ti Jorge y luego por Martín y Emilia pregunta si en este momento tuvieran que dejar algo un mensaje y no pueden dejar nada material es decir no puede quedar este increíble portal en HP los aportes la taxonomía de Blue no puede quedar absolutamente nada o lo de Vistón solamente ustedes y tienen que dejar tres mensajes tres mensajes cada uno a sus hijos a las futuras generaciones este sé que es una pregunta súper también difícil de contestar a eso pero ¿qué tres mensajes dejarían a a todos los demás? ¿qué tres cosas ustedes creerían que si una persona sabe o hace y o hace este todo estaría bien? Vamos a empezar por ti Jorge wow que jarda mucha responsabilidad en esa respuesta definitivamente me hago cargo me hago cargo de lo poco que sé siempre humilde Jorge la rompiste tres mensajes una es lo que le estoy pensando en mi hija ama 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 con locura o tranquila pero ama prueba y equivócate y vuelve a probar eso sería interesante o sea entienda de nuevo interesante muy bien muchas gracias por tu sinceridad Jorge súper súper valioso Emilia ¿qué tres mensajes tú darías si no pudieras dejar nada más solamente quedan esos tres mensajes Emilia para la humanidad bueno primero creo que sé siempre fiel a ti mismo no a tus valores no te salgas de ahí en tu trabajo a nivel personal o profesional siempre sé fiel a lo que tú crees a a a a a quién a quién eres y y siempre pregúntate si si eso que estás haciendo va va contigo no ya sea en una organización o como dije a nivel personal em luego un consejo que me sirvió mucho es cada cosa que hago cada decisión que tomo me lo imagino en en un titular de un periódico local entonces que buena es como ahí ves si la decisión que estás tomando y nos pasa en las compañías que a veces nos da miedo o dudamos si está bien o no y y por último haz las cosas desde el corazón ¿no? creo que hoy vivimos en un mundo con con muchas responsabilidades mucho ajetreo ¿no? el día a día nos consume y hay que ser felices la vida es muy corta entonces la carrera que elijas el trabajo que elijas ¿no? sé feliz o sea la vida es cortísima y hay que hacer las cosas que te apasionan y se nota cuando alguien es feliz en lo que hace si eres feliz vas a hacer las cosas bien totalmente de acuerdo plenamente de acuerdo también wow ya van seis chicos están todos y escuchando dais seis estrategias súper buenas que nos están compartiendo Jorge y Emi Martín en tu caso ¿tú qué tres mensajes dejarías? bueno igual ¿qué tres mensajes? voy a decir algo que aprendí de un gran jefe ¿no? mira siempre adelante y si vas a mirar atrás solamente sea para que mejores lo que hiciste que tú sentiste que hiciste mal lo otro este que también ha pasado bastante y que he visto también grandes amigos es ser exigente como uno mismo exígete exígete el límite lo conoces tú mismo tú conoces exígete un montón y el tercero que lo estoy aprendiendo es pregúntate siempre por qué y si son tres veces mejor dale eso es Adrián mejor ¿no? maíz como los como los jesuitas muy bien tú en tu caso Oscar ¿qué tres mensajes dejarías? a ver escucha o sea uno sería algo que mi papá siempre me dijo y que siempre lo tomé como filosofía de vida que es busca ser feliz o sea en todo lo que hagas este si te da felicidad obviamente dentro de lo dentro de lo normal ¿no? pero busca siempre que todo lo que hagas donde trabajas con la gente que estás con quien te rodeas que te dé felicidad entonces me parece que es un mensaje como súper importante porque hay mucha gente que hace cosas y porque no le queda otra y la verdad es que no es feliz y es como o sea si puedes cambiarlo por lo menos inténtalo ese sería uno el otro mensaje es forma tus propias opiniones o sea no hay nada que a mí me moleste más por así decirlo o sea no me molesta pero que sí me perturbo un poco la gente que te dice ¿por qué es así? ¿por qué así siempre ha sido? ¿por qué? es como ¿qué? no puede ser no puede ser eso entonces yo soy una persona súper curiosa que me gusta entender y conocer el porqué de las cosas y una respuesta que te diga porque así es me mata un poco entonces sí me gustaría darles como como un mensaje ese ¿no? que formules tus propias opiniones y que no te dejes llevar por lo que los demás piensan o por lo que tu cultura piensa este o por por donde vives etcétera y nada la tercera es pues hoy día la pensé pero es nada si buscas felicidad adopta un perro la verdad que hace ya ocho o nueve meses adopté un perro y no sé me hace demasiado es una bolita ahí que viene felicidad es más la escucho ahorita llorando afuera de la puerta porque quiere entrar quiere estar conmigo y me da pena pero sí o sea el amor que se cree y la felicidad y todo me parece como algo súper chévere y hay tantos digamos que no tienen hogar y sobre todo ahorita que la gente está mucha gente triste sola en su casa que adopten un perro es una muy buena estrategia muchas gracias por compartir caro y Manuel para finalizar ¿cuáles serían tres mensajes que tu dejarías? bueno yo que soy bastante escueto creo que servir el primero nosotros estamos para servir desde el rol que tengamos en nuestra vida como profesionales como padres como abuelos como hermanos como vecinos estamos para servir el segundo hace años participé en una conferencia que decía hagamos lo correcto hagámoslo siempre que está muy orientado a la integridad y a veces bueno antes de la noticia de la pandemia la otra el pan de cari era la corrupción la delincuencia entonces como decía hace un rato el tema de los valores es súper importante y la tercera es una que me ha gustado que lo he escuchado acá que inténtalo equivócate vuelvelo a hacer el tema de la resiliencia que definitivamente es algo que lo necesitamos no darnos por vencidos porque de eso estamos hechos y como dicen todos o han repetido el tema de la felicidad de disfrutar lo que uno hace es lo que uno es en la vida totalmente de acuerdo de hecho eso resuena tanto con con esta situación el intentar insistir insistir yo si les puedo dejar un pensamiento final ya para ir cerrando este conversatorio y ser el ganador o la ganadora de este sorteo les diría que la perseverancia es súper importante y ese 1% diario dar 1% diario mejora todos los días hay un autor muy famoso en generación de hábitos que se llama James Clear y él dice que si una persona mejora un 1% diario en un año por el poder del apalancamiento de esos hábitos puede lograr hasta 38 veces más mejoría o sea 38 veces más lo cual es distinto a 38% más 38% solamente sumarlo en 38% es 38 veces más 38 veces tener este poder de transformarte de cambiar y de que tiene que haber una intencionalidad de verdad que me he sentido súper bendecido de estar con todos ustedes hoy y poder compartir un espacio de aprendizaje vamos a ir rápidamente para ir finalizando al ganador a ver en aras a la transparencia acá el equipo me ha enviado el nombre de la persona no sé si se lee ahí en la pantalla pero si no lo leo aquí dice Gisela tirado así que Gisela tirado felicitaciones has tenido hoy en día la oportunidad o vas a tener la oportunidad de ser mentoreada por Martín en una sesión de mentoring del CEO de Estonia una compañía presente en prácticamente los cuatro continentes súper joven así que deshágale máximo provecho ya por interno nos envías un inbox o un correo para poder participar y ver como una persona del equipo y hacerlo efectivo muchísimas gracias a todos por participar de este conversatorio como pueden ver semana a semana les traemos a lo mejor de lo mejor líderes ejecutivos destacados pero sobre todo tienen un gran corazón que es lo más importante que son buenas personas que se sienten la energía desde que uno habla con ellos y que siempre están puestos a servir a ir hacia adelante así que gracias a todos ustedes por estar aquí como semana a semana lo venimos haciendo el próximo jueves vamos a tener un evento muy muy especial también va a ser un taller en vivo que vamos a hacer con el director regional de Negotiation Institute es una organización global que ha ayudado a hacer la transformación digital y cultural a Microsoft a Netflix a IBM y de la cual tengo el orgullo y la bendición de dirigir aquí también en Perú así que nada estaremos con Jaime Lama ya nos compartirá más un gusto estar con todos ustedes aquí algún pensamiento final si no le damos cierre a este conversatorio algún pensamiento final chicos muy bien entonces agradecemos todos por favor gracias por estar aquí Caro gracias por estar aquí gracias a ustedes gracias a todos gracias a todos y síganlos a todos síganlos a todos en redes síganlos a todos en redes por favor Jorge sobre todo que ya sacó su nuevo podcast y su libro y ya salió en Spotify también y compren DHP y join us los eventos y también a ganar y ya saben Aceite Bistoni y las máquinas Mitsui muchas gracias a todos por estar aquí buenas noches muy chévere gracias 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 gracias